Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Se reunió la Mesa de Mujeres de la Economía Solidaria. Durante los días 12 y 13 de marzo, compañeras representantes de los diversos sectores de la Economía Solidaria se reunieron en la localidad de Opendor, provincia de Buenos Aires, con motivo de la realización del Encuentro Nacional de la Mesa de Mujeres de la Economía Solidaria, espacio instituido por el INAES para la discusión de temáticas relacionadas con la igualdad de género. Durante el encuentro, las compañeras armaron la agenda del Plan de Trabajo para el 2014, incluyendo la temática de los precios cuidados. Representando a nuestra federación, asistieron Nelly D'Alópez, María Laura Coria y Verónica Cortiñas. Reunión de Consejo Ampliada en Villa Constitución. El 15 de marzo, FECOTRA realizó una reunión de Consejo Ampliada en la ciudad de Villa Constitución, Santa Fe, ciudad en la que se encuentra la cooperativa que preside nuestra federación, Cooperar 7 de Mayo. La misma se realizó en la sede local de la UOM y contó con la presencia de 40 cooperativas asociadas. Allí se analizaron las problemáticas actuales del sector y además se recordó el 40 aniversario de El Villazo, lucha que dejó grandes significancias para el movimiento obrero. El licenciado Jorge Marchini analizó la realidad económica argentina en relación a las cooperativas de trabajo. El economista del Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria, licenciado Jorge Marchini, realizó una charla-debate en el marco de la reunión del Consejo Ampliada, de FECOTRA, en la cual analizó la situación actual de la economía de nuestro país y las tendencias a futuro de las distintas variables macroeconómicas. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info.fecotra.org.ar